El Partido Socialista de Marbella ha valorado el refuerzo de la plantilla de Policía Nacional que ha planificado el Gobierno Central para este verano. La formación ha elogiado el dispositivo estival que traerá hasta la ciudad a un total de 68 nuevos efectivos. Si bien es verdad que un total de 32 funcionarios de la plantilla actual han pedido traslado a otras ciudades, tal y como explicaba en días pasados el propio comisario Enrique Lamela. Así las cosas, el refuerzo real será de 36 agentes. Aún así, desde las filas del PSOE también se saca pecho asegurando que se trata de un esfuerzo muy importante. Y es que según sus datos, en 2015 con el PP, el refuerzo para toda la provincia durante la operación verano fue de apenas una veintena de efectivos. En 2017 fueron 30, este año vienen 484. Esa es la diferencia. El Partido Popular no cumplió con la seguridad ciudadana, ni en Marbella, ni en la Costa del Sol, ni tampoco en la provincia de Málaga. Un gobierno progresista, un gobierno con Pedro Sánchez, cumple... ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La incidencia de la pandemia vuelve a subir hoy en Marbella. Lo hace otros 40 puntos. Rozamos los 700 después de que en solo una semana esa tasa se haya duplicado. La ciudad registra una nueva víctima mortal, algo que no sucedía desde hace casi un mes, desde el 10 de junio. Mientras la incidencia sigue claramente al alza, como vemos en el gráfico, lo cierto es que los efectos más graves se dejan notar mucho menos en los hospitales, gracias a la vacunación. Hoy lo vamos a comprobar. Hemos vuelto. Ese es el lema con el que la Unión Deportiva San Pedro lanza su campaña de abonos para la nueva temporada. El objetivo es llegar a los 500 carnés y el deseo de que el pueblo de San Pedro Alcántara se vincule activamente al club, en un proyecto común e ilusionante. Ahora que la entidad ha conseguido regresar a lo que era la tercera división del fútbol español. El objetivo es que San Pedro y la Unión Deportiva San Pedro caminen de la mano en esta temporada y en futuras temporadas. Como lo han hecho y lo han venido haciendo históricamente, celebrando y sufriendo, gritando y llorando, pero sobre todo yendo de la mano. El pueblo y el club, juntos. El verano será más seguro. El Partido Socialista ha ensalzado hoy los planes de refuerzo de seguridad puestos en marcha por el Gobierno Central. Hacen que Marbella cuente con varias decenas más de agentes de Policía Nacional en las calles. Una operación verano que ya ha comenzado. El Partido Socialista ha elogiado la gestión del Gobierno Central en materia de seguridad ciudadana en Marbella. La formación ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha incrementado casi en un 10% la plantilla de la policía en nuestra ciudad. El Partido Socialista ha sacado pecho en Marbella sobre la política que está llevando a cabo el Gobierno de España con respecto a la Policía Nacional. El senador Miguel Ángel Heredia ha indicado que la diferencia con respecto a la gestión realizada durante los gobiernos del PP es que no se ha recortado el número de efectivos. Durante los siete años que estuvo gobernando el Partido Popular, el número de policías nacionales en la Comisaría de Marbella se redujo un 11%. No se mantuvo, no se incrementó, se recortó en un 11%, mientras que en solo tres años que lleva el Gobierno de Pedro Sánchez se ha incrementado casi en un 10%. Apuesta por la Policía Nacional que, según Heredia, también se refleja en el dispositivo diseñado para la operación verano de este año, cuando la Administración Central ha destinado al municipio un total de 68 policías del refuerzo total de 480 asignado a la provincia. Eso sí, el aumento real será de 36, ya que de la actual plantilla un total de 32 funcionarios ha solicitado el traslado a otros destinos. Eso representa que uno de cada cuatro policías que vienen para el conjunto de la provincia de Málaga vienen a la capital de la Costa del Sol. Y además va a venir un helicóptero que va a estar operativo durante todo el verano. Eso es un elemento muy importante, el reforzamiento de la seguridad ciudadana para Marbella. Por su parte, el dirigente del PSOE local, José Bernal, ha resaltado que, a diferencia del Gobierno andaluz, el de España destina recursos humanos al refuerzo de áreas esenciales, muy especialmente con la actual situación sanitaria en la que nos encontramos. Los mayores efectivos de Policía Nacional desde hacía muchos años. Y eso quiere decir que en un momento de pandemia, donde otras administraciones, como la Junta de Andalucía, en cuestiones básicas y fundamentales como educación y sanidad, reduce cuando llega el verano funcionarios, el Gobierno de España de Pedro Sánchez aumenta los funcionarios, aumenta las dotaciones, en este caso de Policía Nacional. La semana se cierra en Marbella con la misma tendencia de los últimos días. Nuevo incremento del índice de la pandemia, que tras subir casi 40 puntos, alcanza ya los 682. Llamativo también el número de nuevas personas contagiadas en las últimas 24 horas. Supera las 120 y en total alcanza las 13.847, mientras que los recuperados tan solo son 15. Y sin duda lo peor es que después de casi un mes sin nuevos fallecimientos, hoy hay que lamentar una nueva víctima mortal. La que hoy se cierra es la peor semana de la pandemia desde inicios de febrero. Eso dicen las cifras, que no invitan al optimismo, pero que sí marcan una distinción entre nuevos casos que suben y patologías graves que no lo hacen. Así está, por ejemplo, la tasa de incidencia, su evolución por días. En apenas una semana esa tasa prácticamente se ha duplicado en Marbella. El viernes pasado estaba en 350, hoy se acerca a los 700 puntos. Es la cifra más alta desde el 17 de febrero y preocupa que el ritmo de ascenso sea tan fuerte. Eso se nota también en esta estadística, es el número de casos detectados en la ciudad por semanas. En esta han sido 728. No se daba una cifra tan alta desde la primera semana de febrero. Ahora bien, con la vacunación a pleno rendimiento y con la pandemia afectando a sectores más jóvenes, cabe preguntarse si esto se traslada a los hospitales. Lo comprobamos. Esta semana ha habido 28 hospitalizaciones en el distrito. Es una cifra sensiblemente superior a las dos semanas anteriores, pero aún muy baja. Por ejemplo, en la primera semana de febrero, en la que hubo un número de casos comparables con esta, hubo 186 ingresos, casi siete veces más. Y lo mismo pasa con las defunciones. Entre la última semana de enero y las dos primeras de febrero, con la tercera ola en su punto álgido, hubo en Marbella 41 fallecimientos en ese periodo, en tres semanas, por coronavirus. Como decimos, solo en esas tres semanas. Ha sido el periodo más mortífero de la pandemia. Sin embargo, actualmente hemos tenido un solo fallecimiento en las últimas cuatro semanas, justo el notificado en el día de hoy. Y baja afluencia en el cribado puesto en marcha hoy en Marbella por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Una unidad móvil se ha instalado en el aparcamiento del Palacio de Congresos. Allí, durante la mañana, se ha citado a unas mil personas. Hasta media mañana, apenas varias decenas se habían presentado para someterse a la prueba. El cribado era voluntario y la Junta había citado mediante SMS a una muestra aleatoria de la población. Por el momento no se conocen datos en torno a la participación definitiva, ni tampoco en torno a la positividad que arrojan las pruebas. La alcaldesa de Marbella, ante el preocupante incremento de casos que ha experimentado la ciudad, ha pedido prudencia hoy a la población en general y que no relaje las medidas de prevención contra la COVID, muy especialmente a los más jóvenes del municipio, segmento al que aún no ha llegado la vacuna. La regidora ha destacado que la sociedad se tiene que concienciar de la importancia de cumplir los protocolos y de ser responsable porque, además de la situación sanitaria, está en juego la recuperación económica de muchas pequeñas y medianas empresas de la ciudad. En este sentido, también ha indicado que desde el Ayuntamiento se ha dirigido una misiva a la Delegación de Gobierno andaluz, así como a la Consejería de Salud, para que a la hora de ofrecer datos sobre contagios en Marbella, se tenga en cuenta la población real de la ciudad, no la flotante, que en verano especialmente sube de manera muy significativa. La policía ha detenido a 22 personas, 5 de ellas en Marbella, en el marco de una operación en la que ha desarticulado una organización dedicada a la trata y la explotación sexual en Andalucía. Las pesquisas han permitido liberar a dos víctimas y clausurar cuatro prostíbulos y tres clubes de alterne. El cabecilla ya ha ingresado en prisión. Había creado un entramado que además también se dedicaba a la venta de droga y de fármacos para la disfunción eréctil. Al parecer, el grupo captaba a mujeres en su mayoría del este de Europa a través de agencias que publicaban ofertas de trabajo en Internet. Las otras 17 personas han sido detenidas en la provincia de Almería. Un año más se vive de manera típica la festividad de nuestra patrona, la Virgen del Carmen. La cofradía de pescadores ha recibido este mediodía la ofrenda floral por parte del Ayuntamiento a la Reina de los Mares. El acto ha servido también para presentar a la nueva hermana mayor, Ana Belén Aro, quien espera que los ciudadanos asistan al acto y lo vivan con el mismo sentimiento que otros años, pero ajustado a las limitaciones que impone la pandemia. Y después haremos la misa en el puerto pesquero. Todo aquel que quiera ir, hay un aforo limitado. Por su invitación puede pasar por la hermandad. La devoción que hay por la Virgen del Carmen supera con crece a la propia ciudad, porque es un sentimiento de verdad de todos aquellos que incluso no viviendo aquí vienen a pasar sus días de verano. Ya está aquí el verano literario de San Pedro Alcántara, un ciclo que dedica los próximos 10 días a disfrutar de la lectura. Ayer el pregón corrió a cargo de Pilar Mármol. Todas las actividades serán al aire libre, en concreto en la calle Marqués del Duero. Pilar Mármol, profesora licenciada en Filología Hispánica y jefa del Departamento de Lengua Castellana y Literatura en el IES Guadaiza, fue la encargada de abrir este jueves el verano literario. El programa contará con talleres y conferencias, además de la participación de escritores como José Gómez Zotano o periodistas como Cristian Hortas. Pero la literatura, el arte, el pensamiento crítico, eso te va a dar ser tú. Y que nadie, absolutamente nadie, te pueda pisar jamás. La escritora inauguró la iniciativa con un pregón de esencia feminista. Su saga dual, Fémesis y Despertar, lanza un mensaje inspirado en la igualdad, inclusión y diversidad de las personas. Es necesario que existan referentes mujeres, es necesario que en los libros de texto, que en la literatura, se nos presenten a las mujeres escritoras, que no se nos cuente la historia, solamente la mitad de la historia, que se nos dejen a un lado, como ha pasado durante tantísimos años. Si les gusta la literatura, contarán hasta el 17 de julio en la calle Marqués del Duero, con diversas presentaciones y actos literarios con los que poder disfrutar. Ilusión, esa es la palabra que mejor define la situación de la Unión Deportiva San Pedro, que tras su ascenso prepara la próxima temporada en tercera división de la Federación. La entidad ya ha lanzado su campaña de abonos, pretende atraer a medio millar de fieles. La Unión Deportiva San Pedro, que ha renovado prácticamente a toda la plantilla y al cuadro técnico para la nueva temporada, tiene como objetivo consolidar a su afición, vincular al pueblo en un proyecto común e ilusionante. Para ello, y bajo el lema Hemos Vuelto, ha lanzado una campaña de abonos con la que se pretende llegar a los 500 carnes y sortear una tablet. Con el abono, el aficionado tendrá derecho a ver todos los partidos del San Pedro en tercera división, así como los encuentros de la cantera. Se ha decidido mantener el precio de temporadas anteriores y tendremos un abono general, que sería con acceso a fondo y preferencia de precio 50 euros para toda la temporada. Tendríamos un abono de 100 euros que tendría acceso a tribuna y el abono de 300 euros que daría derecho a palco. La tenencia de Alcaldía de San Pedro ha mostrado su total apoyo al club y a esta campaña, en la que se implicará activamente para buscar el apoyo de vecinos y empresas. Yo quiero reiterar el agradecimiento y la enhorabuena a la Unión Deportiva de San Pedro por conseguir el ascenso. Por conseguir el ascenso y por el trabajo de formación que hacen con todos los clubes de cantera, porque realmente han tenido un mérito muy importante. ¿Por qué? Porque un equipo que ha sido amateur, un equipo formado por chavales, niños de 20, 21, 22 años, que realmente su aspiración inicial era mantener la categoría y han conseguido una auténtica heroicidad. Con esta campaña se ha querido rendir homenaje a Lucas Slopas, que jugó durante 11 años en la U de San Pedro y cuya imagen es el reclamo para encontrar el respaldo activo de la afición. El sábado llega con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas, las temperaturas en ligero ascenso. Se esperan máximas de 35 grados en Ronda, 33 en Antequera y 29 en Málaga Capital. En Marbella, día de sol y pocas nubes, con 23 grados de mínima y 30 de máxima. Los vientos serán de componente este más intensos en el interior. Es todo por ahora. La información sigue en estas pantallas a diario a las 2 y media y a las 8 y media de la tarde y las 24 horas del día a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook. Como siempre, gracias por su atención y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!